Todos los fines de semana, este grupo de trabajadores cumplieron una ardua labor bajo el inclemente sol y la ardiente arena, ya sea ubicando niños perdidos, atrapando delincuentes o combatiendo la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Este niño fue hallado por los serenos llorando desesperadamente, y obviamente se inició la búsqueda de sus familiares. No varios niños, cualquier novedad, llevarlos al módulo de la municipalidad, módulo de niños extraviados. En 10 minutos apareció su madre, totalmente angustiada. ¡Mamá! ¿Tu mamá, tu hijita? ¡Sí! ¡Mamá! 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 Estas personas extraviadas, hasta este módulo de seguridad ciudadana, donde los padres pueden recogerlos. ¿Ese cuando se le había perdido a la niña, señora? Hace 10 minutos. Otro problema principal aquí en Aguadulce es la venta clandestina de cervezas. Muchas veces los bañistas, completamente alcoholizados, ingresan negligentemente al mar y son arrastrados por la corriente. Y dos policías femeninas se percataron de que un sujeto estaba tambaleando a la orilla del mar. Quien yace sentado sobre la arena es David Quispe Mamani de 28 años. Según los agentes, ingresó en estado de ebriedad al mar y este lo arrastró 70 metros mar adentro. No podemos terminar esta nota sin lamentar la pésima conducta de algunos bañistas que dejan la playa completamente contaminada. Como se puede apreciar, la basura es dejada cerca a la orilla.